Ya comienza un nuevo día, y alegre debes estar, al colegio o al trabajo, o rumbo a la universidad, un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. ¡Al aire! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Llegó Carolina! ¡Casi no la logro! Bueno, gracias Alfa, gracias Marocco, muy amable. Ya me voy, ya me voy, bajo mucho. Desde Melba. Aquí no hay plata. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oiga, ¿qué ha pasado con Papuche? Es muy pronto estará con nosotros. Creo que se fue a Masterchef. Alfa está cobrando mucho, y me queda difícil, casi más difícil de conseguir a Carolina. No, hay que comentar que Papu, bueno, anda de correría por el país, ¿no? Sí. Gran éxito. Tiene presentación en Medellín el 21 de octubre. ¿Ah, sí? Vamos a traer un Dumi, así como el de Ingrid. Transformando seres. Es así. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos al Zoológico Podcast. Siempre es un placer saludarlos y saludar a nuestros socios. Oye, a propósito, nos están visitando algunos en el estudio. Don Mauricio nos acompaña. Y nos acompaña... Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Ah, bueno, muchas gracias. Adiós, mi gracias. Muchas gracias por venir y por lo poquito que nos dan. Y por los aportes. Oiga, siempre hay que agradecer. No por eso, poquito, pero bueno, por lo menos agradecer. No, pero qué cosa. Debería ser un poquito más suele la cuota, ¿no? Hay que subir la cuota mínima. Pero ya saben, pueden ingresar a Patreon, pues porque sí, la verdad, estamos con pocos casos de presupuesto. No, terrible. Hay que decirlo, Capi. Hay que decirlo. No, además que se nos partió la pantalla el otro día. Se nos ha bajado. Se nos rompió la pantalla. Tenemos que pagar. A propósito, saludos a Origami, ¿no? Origami. www.patrium.com www.origami. Ustedes. Un poco más y los invito a Transmilenio para que comiencen a pasar. No, no lo van a creer. Pero vengo acá a solicitar porque la pantalla... No, no, señores. Y hacen sus aportes, lo que quieran, su generosidad ahí se verá reflejada. Sí, a través de www.superestacion.fm pueden escuchar. También, pueden hacerlo. 24 horas de música y tú la pides la Superestación. Como un desayunadero, como un motel, 24 horas de música. Bueno, todo listo. Nuestra invitada. Nuestra invitada la hemos visto crecer en las pantallas y, bueno, participar en grandes producciones de televisión, el cine también. Y, bueno, actualmente sorprende con su gran participación en MasterChef Celebrity. Así que, con un aplauso... ¡Divina! Recibimos a la hermosa y talentosa Carolina Cedero. Bienvenida. Carolina, bienvenida. Recibimos a estar aquí con ustedes, de verte. ¡Tienes cara! Sí. Tienes canas. No me la monte. Tienes muchas canas. Porque en la foto de tu WhatsApp solo sale una camiseta. Es que en los últimos dos años han sido difíciles. ¿Ah, sí? Se puso robo en todo maroco. Difíciles, ¿no? Es que las canas... Eso está regio, con canas para regio. Ay, gracias Carolina. Para que vea, Isa. Para que vea. Tienes tus fans. Bueno, sorprende, Carolina, con su participación en MasterChef Celebrity. Cuando aceptó, ¿ya era una dura en la cocina, como lo está demostrando ahora? Eh, a mí siempre me ha gustado la cocina. Me gusta cocinar y me gusta experimentar, pero para mí la cocina era tomarse un vino y cocinar delicioso y disfrutarlo. Y cuando me llamaron de MasterChef, dije, uy, ¿será que yo estoy lista para meterme a eso? Bueno, si estoy en un momento, ¡om! Y Lucas, que hace realities, me dijo, dale, caro, mi novio, me dijo, dale, caro, dale, tú puedes, estás lista. Y le dije, bueno, voy con toda. Uf, y me fui con toda y llegué con lo que sabía. ¿Sabes? Yo soy muy intuitiva. A mí me gustan los experimentos. A mí me gustan... Claro, súper importante en la cocina. Los sabores, y mezclar cosas, y hacer cosas diferentes, y por ahí me fui, y bueno, y ahora ya me volví una crack. De verdad, aprendí un montón, un montón he aprendido. Claro, Dulce Recuerdo fue uno de los últimos platos que preparó. ¿Cómo llegan los nombres? ¡Hombre, por favor! No, yo creo que es la parte más difícil del programa, cuando le dicen, póngale nombre, y uno, ¡ay, Dios mío! ¿Qué le pongo a esto? La creatividad, y ahora yo, ¿qué le pongo Dulce Recuerdo? No sé, son cosas que salen ahí como random, después de que casi me vuelo el dedo. Sí, como un dedito. Ah, con la licuadora. No, no, no. No, no, no. Sí, con la licuadora. Por bruta. Le metió el dedo a la cuchilla. Lo dijo ella, lo dijo ella. En serio, uno como agarra el ñuñú ese, y entonces lo metí aquí, y lo espiché. Fue como... Yo no entendía qué era lo que estaba pasando. No, estoy insensible, no siento nada. Me cortaron... Qué angustia. Me lo pegaron, y me corté todos los nervios. El médico dice que son como dos años o tres años para recuperar la sensibilidad. Ay, Carolina. Así que... Pero no lo perdí. Con ese dedo nada. Bueno, eso es lo importante. Con ese dedo, por lo menos broches, no puedo porque no siento. Es rarísimo. Es como un dolor calambre. Claro. ¿Qué sientes, pero no sientes? Sí, 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 sí. Como cuando te ponen... Ah, anestesia. Anestesia en la boca. Aquí no siente, pero no siente. Sí, sí, está pobrecita. Pero no estuve nada. Me salvé, me salvé por un pelo. Qué nervios es eso. Oiga, Carolina, usted pensó que iba a llorar tanto en este reality, que iba a haber tanta emocionalidad. Bueno, porque... Y además, hay que decir, es uno de los programas más vistos de Colombia. Eso sí, sí, claro. Es decir, tenemos... Es un hit. A la mujer que es tendencia todas las noches, por bien y por mal. Sí, yo parezco la protagonista de esta vaina. Que me muelten un ratico, man. Es cierto. Siempre Carolina es tendencia y yo, ¿ahora qué dije? Se parece a un amigo mío. Ahora los haters, ¿qué van a hacer? Pero bueno, adentro, ¿qué es? Porque la experiencia es una, hacerlo, y otra ya después ver los capítulos. Pero adentro, ¿qué se siente? ¿Cómo es un poco el...? Ay, la presión, la presión es muy dura. Y yo soy súper llorona. Yo no peleo, yo lloro. Entonces, mi frustración, o sea, mi forma de sacar mis emociones es llorando. Entonces, de pronto, por eso me ves tan llorona. Lloro de emputa, lloro de impotencia, lloro por frustración, lloro porque estoy triste y lloro porque estoy feliz. También, también, claro. Y llora, y llora, y llora. O sea, si hacen una versión de la llorona, ustedes se la ganan. Obvio, veo lágrimas. Este casting se lo ganan. Si yo vendiera lágrimas, mejor dicho, está bien. ¿Y cómo van las relaciones con la pupuchurra y con el negrito? El negrito es mi amigo tóxico. Es más, vamos a hacer un programa juntos porque él tiene un canal de YouTube. Entonces, vamos a hacer un postre gomelo. Ah, mira. Para que veas. No, de verdad. Esa era una relación tóxica, pero chistosa, porque no era nada entre nosotros. Era más un juego que creamos nosotros. ¿Todos entienden el show? Hay gente que no lo entiende. No, la gente no entiende. La gente está viendo un programa que está editado. No, pero digo yo, los que lo hacen. Ustedes adentro. Porque a mí me pasa que a veces hay compañeros que no entienden tanto el show. Y de pronto, yo soy de los que, y ustedes me conocen, yo armo el zaperoco y después me voy tranquilamente a almorzar con esa persona. Sin problema. Pero hay gente que queda con el resentimiento. El otro día me encontré a uno que ustedes conocen y no me saluda. Entonces digo yo, pero entonces se la tomó muy en serio. Pues sí, hay gente que se toma las cosas personales. ¿Cierto? Y pues es un juego. Al final estás jugando. Es como cuando uno se sienta a jugar con los amigos y se come al vecino. O sea, yo tengo a Matías al lado y me da papá y Matías es mi hijo. Y me lo como. Sin problema. Estamos jugando. Claro, es un juego. No, no es personal. Pero sí hay personas que se le toman personal. Que no lo asimile. Entonces igual uno ya sabe con quién mamar gallo y a quién decirle cosas y a quién no. Ay, pero yo a veces me equivoco. Y por ejemplo. Y yo también. Ese es el juego. Quiero, como yo soy toda fan, creo que bueno, soy fan de Masterchef. Me lo veo todos los días. Y claro, uno se pregunta, por ejemplo, la pupuchurra. Uno siente, ¿parte de eso es actuado? Ustedes, que además las dos son actrices. ¿O sí es verdad? No, todo es verdad. Pues yo soy la peor actriz en la vida real. A mí todo se me nota. Además, soy mil caras a CV. Entonces si algo no me gusta, es como... Y obviamente está la cámara ahí lista para agarrar ese... La expresión, la expresión. Sí, sí, claro. Voy a tener que ponerme gafas para que no me vean los ojos. Pero por eso también en muchas ocasiones es heroína y en otras villanas. Y seguramente lo nota. Sí, exactamente lo nota. Obviamente con los comentarios en redes sociales. ¿Cómo vas con eso? Sí, es muy loco. No, yo ya tengo un botón favorito que se llama bloquear. No te gusta lo que hago, entonces ¿para qué me sigues? Pues te bloqueo, hermano, y no me vuelves a ver en tu vida. Y la gente es muy agresiva también con las mujeres. Porque yo a eso pienso que el tema es... Hay gente grosera, hay gente grosera y gente que de verdad te sacan unas cosas que uno dice... Uy, hermano, se vive muy infeliz en su vida. Trátese. Claro. Obvio, y lo bloqueo. Pero con respecto a la actuación ahí adentro no hay. Eso no es... Bueno, hay muchos, hay muchos que saben disimular la emoción. Yo no. No, entonces yo estoy amando. Y son mucho más polite para decir las cosas, ¿no? Entonces se tienen y se meten el freno de mano. Yo no puedo. Entonces por eso será que soy la protagonista de Masterchef. La parte dramática, pero bueno, eso tiene mucho de bueno, Carolina. Pero bueno, yo quiero que los demás compañeros pregunten en la mesa porque si no voy a terminar preguntando. No, Deisa, no hay problema. Ah, bueno, muchas gracias. Tienes vía libre. Pregúntale si es feliz que te pregunten hoy. Te arrepientes. Esta es la primera entrevista que yo doy hablando sobre Masterchef. Ay, qué maravilla. Sí, porque le sacaba el cuerpo un montón. Le sacaba el cuerpo un montón porque a veces, no sé, ¿sabes? Es como que prefiero no hablar del tema como para dejar que fluya y que suelte, pero bueno, también está chévere esa carga. Hablarlo, que tú lo hables. Capi, diga, en exclusiva. En exclusiva, en el Zoológico Podcast. Si te volvieran a invitar, ¿volverías a Masterchef? No. No sé, morón, ni dos segundos de contestar. No, si me volvieran a invitar, de pronto para hacer contenido sería feliz. Pero no hay frente a las cámaras. Y para hacer otro reality, ya checked. O sea, ya reality en mi vida, súper chulera. Es muy duro un reality, ¿no? Es muy duro, es la presión, es el montón de horas que tienes que estar ahí adentro, es salir de tu zona de confort para hacer algo que sí, que yo hago por gusto y por placer, pero no en una competencia. Son muchas cosas muy locas que manejan ahí adentro. Muy, 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 muy. Pero bueno, fue una gran experiencia. Y aprendí también un montón de mí. Y me veo al aire y digo, ay, Dios mío, ¿yo por qué soy así? No, Carolina. ¿Yo por qué digo todo? Carolina, cállate. No, a ti te ha ido muy bien, gracias a Dios siempre, pero yo creo que esto va a tener una consecuencia muy buena. Favorable. Pero, o sea, ahora debes estar que el teléfono no para, pues yo no entiendo cómo me contestabas a mí. Sabes que es muy loco que, pues sí, la gente en la calle lo ve a uno y lo reconoce y la foto y todo bien. Ahora llegó Madonna. O sea, estaba en el aeropuerto ayer y yo me hago la loca, ¿no? Entonces me pongo gafas, tini, me gusta leer mucho. Entonces empecé a leer mi libro y la niña de al lado, mami, es ella, mami, es ella. Y yo así, mami, es ella, pero dile que una foto. Y yo, ay, Dios mío, una foto. Foto, una, dice sí a una foto, obviamente yo digo sí a la foto. ¿Se vino todo el mundo? ¿Qué? Yo era Madonna, el aeropuerto convulsionó. Yo decía, ok, ¿dónde están los haters? A ver, haters, no había ni uno. Carolina, pero diría uno que para una persona que ha crecido frente a las pantallas, reconocida desde, bueno, de pieza a cabeza, violeta, debería estar acostumbrada, pero veo que no es así tanto, ¿verdad? No, lo que sí, obviamente estoy acostumbrada y ya, ya para mí es como el pan de cada día, pero, pero, pero lo que produce un reality en la gente es otra cosa completamente distinta. Es una pasión muy rara, bien extraña. Me gustan los niños, son mis fans, los niños, pero mejor dicho me ven y es que me parece divino porque ellos ven las cosas con unos ojos diferentes. Claro, bueno, claro. Pero, pero este fenómeno que hace Masterchef en la gente es una cosa que yo no te puedo explicar. No te digo que me siento madona. Pero tú te sientes feliz de alguna forma, eso, no sé. No, me encanta, me encanta y me pone feliz y me gusta ver que la gente se emociona tanto cuando me ve sobre todos los niños. O sea, así como lo dijiste tú, llevo todos los años, toda la vida en la televisión, pronto me van a dar premio a toda una vida. Te voy a regalar una frase, una frase espectacular de Charly García Cortiquitica. A ver. El reconocimiento alivia la tristeza. Así es. Lo dijo Charly. Así es. Es verdad, uno que se las viene a dar de digo, ay, es que no. Cuando uno, alguien lo para y le dice una foto, generalmente si usted no tiene un problema en la cabeza o le dice una cosa bonita, o sea, se siente reconocido, eso le ayuda a uno en el alma. Sí, ayuda en el alma, pero una cosa es el reconocimiento y otra cosa es la fama. Ah, eso es verdad también. Entonces, el reconocimiento es espectacular. La fama se acaba, así como hoy, ah, sí, la de la novela. Y mañana, ay, sí, yo la había visto a usted en algún lugar. La gente ni siquiera sabe cómo se llama uno, pero si ya sabe que me llama. O le pasa como le ha pasado últimamente a Sebastián Yatra, que lo confunden con Turizo y a Turizo con Sebastián Yatra. Ah, sí, sí, a ustedes, sí. Bueno, y terminan diciendo otro nombre. Ah, no, a mí me han dicho. ¿Sí? Claro, a mí me confunden con Juliana Galvis. Ay, Juliana divina. Tenemos que invitar a Juli, que es muy amiga también de Bucaramanga. Y la descubrí, nos descubrimos en Masterchef. Se hicieron amigas. Es una bacana. ¿Dónde me la encontré el otro día? De un amor. Juli es divina. En algún lugar. Juli es divina, súper tranquila. Ah, en la premier del Rey de la Montaña. Claro. Espectacular, está divina. Está en un gran momento. Divina y es una bacana y es súper tranquila. ¿Qué invitarla? Y ella me tiene que dar un poquito de zen. Claro. Compartir contigo. Ella como buena saltanderiana sabe cómo es la buena. Ese tema de cómo manejar las emociones. No, esa inteligencia emocional. No hice la... Yo no hice la... Eso te iba a preguntar. ¿Cómo manejas ya el tema de los haters en las redes? ¿Cómo haces? ¿Ese zen te sirve? ¿Bloqueas? ¿Qué haces? Porque así como en la realidad la gente te quiere mucho, en las redes que es otra cosa, pues ahí se nota... Es otro mundo. Pero es un mundo muy oscuro. Hay gente muy amargada por ahí adentro. Y ahí cómo le haces como para llevarla en calma. No, yo no los leo. O sea, señores, si ustedes me escriben cosas feas, no pierdan su tiempo porque no los leo. De verdad, no los leo. No me interesa. ¿Para qué me voy a contagiar de un montón de cosas? Pues porque la gente, eso habla más de ellos que de mí. Al final, entonces, pues, que no sé. Desgasten y se describen que sigan. Y además yo sé que se pelean porque mi mamá me cuenta, mi mamá sí lee, todas esas cosas. No, cara, imagínate. Y yo no puedo pelear porque es que hoy soy tu mamá. Es muy loco porque se pelean entre ellos. Pero sí que no se desgasten porque yo no los leo. Y si alguien me llega a mí el mensaje directo, simplemente hago... Bueno, pero eso... Carolina, pero eso en redes sociales. Y ya con la gente de pronto, comentaba el hecho de las fotografías de pronto en el aeropuerto. Pero algún tipo de comentario, así como cuando de pronto hay una telenovela, que de pronto la gente piensa, ah, no, es la villana y de pronto le pueden decir algo. No, yo estoy esperando ese momento, pero no me ha pasado. Una vez estaba en un lugar y una señora se acercó y me dijo, usted me cae gorda. Y la mire y le dije, ah, bueno señora, pues, ¿qué vaina? Usted no me conoce. Pero pues si me conociera, de pronto cambia su forma de pensar. Y empezó a preguntarme cosas sobre el programa. Y yo le contesté. Y hablamos un ratico, pues, porque tenía tiempo. Entonces, y a mí me gusta hablar con la gente. Soy bien conversadora. A veces es como, ¿lo dije o lo pensé? Ay, Dios mío. Entonces, ya después de ese rato que estuvimos hablando, me dijo, usted no es tan mala gente. Y le dije, es que usted no me conoce. Entonces, pues, esa edición y edición edita como quiere editar. Y usted ve las cosas como usted las quiere ver. Cada uno ve lo que quiere ver. Punto. Entonces, pues. Y es que si hay un nivel de fanatismo de alguna manera del público, del receptor, generalmente entienden lo que quieren entender. Uno siempre entiende lo que quiere entender. Exactamente. Así es la vida. Mira, este último año han habido muchos conciertos acá en Bogotá. A ella le va a hablar mucho en los conciertos. ¿A qué conciertos ha sido? Porque hubo conciertos de conciertos. Hubo el de Fleppa. O este año no ha sido mucho. No, este año. ¿Qué vas? Este año estuve metida en una cocina cocinando. Pero el año pasado sí te viene alguna. El año pasado estuve en Guns N' Roses. Por favor, claro. Ya te vimos. O sea, espectacular. El año pasado también fue Rubén Blades. Rubén Blades en el Movistar. Que me muero. También estuve. A ver, déjame pensar. El año pasado. Es que yo ya no sé. ¿Qué más conciertos hubo el año pasado? Yo te dejo. No sé. Jefe, que usted va a todos los conciertos. Bueno, estuvo también Monsters Out. Estuvo Monsters Out. Ay, ¿sabes qué? Allá abajo en la 80. No sé. Ah, el Coliseo Live. El Coliseo Live. No. El Coliseo Live. No. ¿De rock? Y soy rebelde. Ah, bueno. Ah, bueno. Imágenes, precisamente, de pies a cabeza. Y le sacaba una cabeza, no un pie, a Manuel José, ¿verdad? Y con decirte que le mostré las fotos. ¿Ya creció? Manuel José, no sé qué de guay. Imagínate que le mostré. Le mostré las fotos a mi hijo y me dice, uy, mami, tú eras fea cuando chiquita. Y yo, ay, ¿qué? Le estás diciendo feo tú porque somos igualitos. Y entonces me dice, no, mami, pero es que tú eras altísima. Yo era enorme. Ahí me quedé. Pero yo era enorme. Yo era muy grande. Le llevaban una cabeza, dos, y la toda. Sí, sí, fue con las fotos que cortaste poquito y dije, ¿en serio? ¿Y cómo llegaste a Violeta? ¿Cómo te, no sé, 12 años, me imagino, en el colegio? ¿Cómo te eligieron para eso? ¿Un casting o te llamaron? No, yo estaba, a mí no me gustaba la televisión. Yo quería ser odontóloga, sí o sí. A mí nada de actriz o cantante o modelo. Eso no, nunca me gustó. Nunca, pues, se me pasó por la cabeza. Pero estaba montando carritos chocones porque siempre me ha gustado la velocidad. Y sí, me gustan ese tipo de cosas. Ahora que me quedo pensando. Estaba montando carritos chocones. Pero también eso quiere decir que te gustan los carritos chocones, que también te gusta como chocarte, ¿no? Me gustan los karts, me gustan la velocidad, me gustan los carros, las motos. Eso me gusta, me apasiona un montón. Entonces, estaba montando carritos chocones porque yo tenía un kart y yo corría de chiquita. Entonces, veía carritos chocones nuevos en el centro comercial. Tina, ya me llevaban mis papás. A estrellar a todo el mundo, obviamente. Y estaba Andrés Marroquín, el director de Pies a Cabeza. Y se quedó mirándome cuando salí del juego. Me dice, oye, ¿tú quieres trabajar en televisión? Yo me miré como, no. Y mis papás se acercaron, hice un casting a Pablo VI. Y nunca se me va a olvidar, a mí no me gusta el fútbol. A mí no me gusta ni cinco el fútbol. Y llegué a Pablo VI, a la cancha de Pablo VI. Y me acuerdo que tenía un medallón que había comprado en México. Eso que uno ahorra para comprarse algo que quiere mucho. Bueno, pues me recibió un balonazo en el pecho. ¡Ay, va! ¡Ay, va! Y se cayó mi medallón. Y me volteé, miré a mi mamá. Y le dije, yo no quiero hacer esto. ¡Mi medallón, mamá! Y nada, me obligaron a hacer el casting. Y quedé. Y a la semana llamaron a mi casa a decir que yo me había quedado con Violeta. Entonces nos fuimos a Sempro Televisión en esa época. ¿En la séptima con 57 grado todavía? No, en los 57 no. Con más para allá, en el Parque Nacional, abajo. Ah, ya, correcto. Y entonces me acuerdo que entré con mi papá y la gente, ¡ay, Violeta! Y yo, yo no me llamo Violeta. Imagínate, imagínate lo inmamable que podía hacer a los 12 años. Si ahora soy así, imagínate yo a los 12. Entonces, nada, le puse mil condiciones a mi papá. No voy a faltar el colegio. Y arranqué a trabajar en de pies a cabeza. O sea, las condiciones las puso ella, no los papás. Normalmente es al revés. Yo, yo no quería. Es que yo no quería. Lo hice porque mi papá me dijo, es una oportunidad. Claro. Y ya a los tres meses dije, ¿qué es esto? Esto me gusta. Esto me apasiona. Esto está, mira. Chévere. Sirvo para esto. Y cuando terminé el colegio, me fui a estudiar arte dramático. ¿A dónde? A Inglaterra. A la Universidad de Cambridge. Ah, sí. Y ahí aprendió platos también. No. Imagínate, en ese capítulo, lo tengo que decir. Por favor, me dejan. Bueno. Sí. Dice que no, ir a Inglaterra no le sirvió para nada. Y yo, pues, es que yo fui a Inglaterra, fui a estudiar y no a cocinar. O sea, yo me comía todo lo que hacía. Yo no los hacía. Ay, la gente. O sea, de verdad es que es muy chistoso. Pero bueno, esa es mi historia de cómo entré en la traducción. Bueno, comenzó con un trabajo. Era un trabajo, pero me imagino que miles de anécdotas. ¿Continúa en contacto con la gente de pies a cabeza? ¿O de vez en cuando? No, Marcela Carvajal, con la que he tenido la oportunidad de trabajar y la adoro. Manuel José, que ahora vive en Australia. Ah, caramba. Con su esposa divina, a Felipe Noguera. Me lo encontré hace poquito. ¿Felipe Noguera? Sí. Más querido que era. Me lo encontré hace poco. Ya está grande. Ya está grande. Claro. Ya está como tú. Está como paroco. Como la del capi. No, no sea así conmigo que yo soy. ¿Quién nos mandó a ser un mucho menor? Yo soy mucho menor que Felipe Noguera. Eso es como cuando le dicen a uno, ay, yo crecí con usted. ¿Crecimos juntos? Sí. Sí, crecieron. Todos eran... Crecimos juntos, hermano. A mí no me va a decir que yo soy más vieja que usted. Sí, claro. Hay un vecino que me dijo eso. No, claro. Yo crecí con... Y el tipo parece como de 60 años. No fregué, pero usted siguió derecho. Claro. Y después de Inglaterra, de estudiar actuación, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo sigue tu carrera en la actuación? De Inglaterra volví y mi papá me dijo, bueno, ahora sí tiene que estudiar algo serio. Y yo, papá. ¿Cómo? Bueno, entonces entré a estudiar a la Javeriana de Ontología. Ah, finalmente. Sí, tres semestres en la San Marino. Tres semestres, o sea, no hubo mucha empatía con las muelas. No, me encantaba y era súper buena clínica. Era súper buena clínica, pero me salió Pobre Pablo. Entonces fue o Pobre Pablo o la carrera. Pobre Pablo era un protagónico. Y era mi sueño de chiquita. De la cual salió incluso casada, ¿no? Además, imagínate. Dios mío. Me ha rendido. Ni hablar del peluquín como diría Papuchi. Me ha rendido. Entonces, mi sueño era protagonizar la novela RCN de las 8 de la noche y fue Pobre Pablo. Entonces, llegó y salí y me retiré de la universidad y pues me fui para allá. Me casé y bueno, aquí estoy. El Roberto, ¿no? Me separé. Roberto Cano. Me separé el año. Roberto Cano. No duró casi. No, un año y cinco días, imagínate. Virgen Santísima. ¿Cuántos años, cuántos años tenías, Caro, cuando te casé? Veinte. ¡Veinte años! Es que eras muy chiquita, Caro. ¿No ves que a mí me ha rendido? Es que yo vivo a fan. Como muy a fan. Bueno, pues, ¿puedes decir que cuál es, ya a estas alturas, cuál es tu mejor papel? El donde hayas dicho, este me encantó, aquí, o sea, ya nos dices que tu primer protagonista fue Pobre Pablo, pero tu mejor papel o una pregunta típica de Farándula, no ha llegado todavía. Eh, se han llegado varios. No, yo creo que he tenido personajes muy importantes para mí como actriz en mi evolución. Todo ha sido una evolución. De pieza a cabeza, Violeta era la niña que estaba jugando a ser actriz. Luego, Pobre Pablo, pues era un poco yo, también, con mi adorado Césita Armora. Y fue un personaje. Claro, César Mora era mi papá. Era tu papá. Lo teníamos todo calculado. Era mi papá. O sea, después vino un personaje muy especial que se llamaba Gloria, por amor a Gloria. Fue mi primera comedia, comedia. Era una mujer torpe, increíble, que disfruté también un montón. Chévere ese papel nuevo, chévere. Luego vino ya un poco más grande, ya tenía Matías, bueno, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Rosemary, que me la gocé, delicioso. Ese fue muy bueno. Fue un personaje delicioso. Después de eso vino, espérate, otra serie que dice Comando Élite, que era una psiquiatra, policía, capitán. Entonces, eso para mí como actriz fue, ok, a ver, está Vueltas por este lado con Jorge Alex Rodrigo, mis directores. Tengo una anécdota divina. Imagínate que tenía un caso, tenía que hablar de los gemelos univitalinos. Y yo no estudié. Si no me pregunten por qué no estudié, alguna vaina pasó y no estudié. Y entonces llego yo al set y empiezan a marcar la escena y empiezo yo a dar lora, ta, 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 ta. Y se voltea a Jorge Alex y me dice, pareces una psiquiatra bruta. Y yo, señor, o sea, nunca lo voy a olvidar, te lo juro. Y yo, señor, sí, vaya y estudie y entienda lo que está hablando y vuelve. ¿Y eso delante de todo el mundo? Obvio. Luisa, vamos con otra escena y yo, mi, 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 señor, sí, mi, mi, señor, sí, mi, mi, señor. Me fui a estudiar y yo decía, obvio, lección aprendida, nunca más en la vida. Me vuelvo a parar en un set sin saber y entender qué era lo que estaba diciendo. Entonces, ese personaje para mí como actriz fue muy importante. Muy importante porque aprendí un montón. Después vino el de... Ay, ya no sé, es que he hecho tantos. Muy bueno. Pero es que sí. ¡Qué chévere, Carolina! Un bandido honrado también fue un personaje demasiado bonito. El de La Nocturna también fue un personaje demasiado bonito. La Nocturna. Ay, sí, edición. Ese personaje fue, uf, desgarrador. Yo llegaba tan cansada en mi casa. En esa época estaba casada. Que yo creo que el papá de mi hijo celebraba un montón que yo llegara tan cansada. Porque no, jodía. Sí, sí, sí. Energéticamente fue un personaje súper pesado. Así que, mira, he corrido y he tenido la oportunidad de hacer muchos personajes muy chéveres. En el teatro también. O sea, ¿todo te ha gustado prácticamente todo lo que has hecho? A mí me encanta. Este personaje no me gustó. ¡Ah, qué parece! No. ¿Todo chévere? A mí me gustan todos. A mí me gusta mi trabajo. Qué rico. Me apasiona. Bueno, Carolina hablaba de César Mora, el padre en la pantalla en una serie. Me imagino que también ha pasado con otros personajes que han sido su padre. Pero en alguna oportunidad se ha ido más allá del personaje. Termina de pronto el corten y siguen de pronto los consejos ya en la vida real. No, ¿ves que me casé? Por el primero. Dos matrimonios. Dos matrimonios. ¿Te volverías a casar o ya matrimonio para qué? Obvio que sí. ¿Sí? Pues claro. Ahora ya me toca casarme como por el rito de la luna porque ya me he casado por dos religiones. Sí, ya no es cierto. Dos religiones, claro. Católica y judía. Católica y judía me podría casar otra vez por el judaísmo. Pero pues no, ya el tercero me voy a casar, no sé, como con un chamán o una cosa así. Eso, eso. ¿Pero tu segundo matrimonio también con actor o aparte? No, no, no. No tiene nada que ver con el medio. ¿Y cómo fue la experiencia de ser mamá? Carolina, ¿cuántos años tiene Matías? Matías tiene 13. Acaba de cumplir 13 años, imagínate. Ya está en la época de las novias y salir y la fiesta. Los 13 años son muy chéres. Los 13 años son terribles. Mucho chéres. Mi mamá sí me dijo siempre, cuándo entre más grande esté, problemas mayores vas a tener. Y no, es un niño lindo, es un niño tranquilo, es un niño buena onda, pero está en un momento de preadolescencia... 13. ...duro. Sí. Teenager. Y cómo te cambió a ti también ser mamá, Caro. Yo creo que conocí que es tener miedo. Yo, a mí nada me daba miedo, nada. Hay muchas cosas, nada. Es que a mí no me da miedo nada. Pero Matías es como ese miedo a que algo le pase, ¿sabes? Es como eso. Ahí descubrí que es sentir miedo porque algo le puede pasar, ¿me entiendes? Entonces, mi mamá la primera vez que me vio diciéndole al Peque que Dios te bendiga fue como... ¿Carolina? ¿Carolina? Sí. O sea, mi hijo sale de mi casa todos los días y le digo, mi amor, que Dios te bendiga. Hablo con él y le digo, mi amor, que Dios te bendiga. Eso para mí fue... Fue tenerlo en mis manos, fue sentir eso que nunca lo había sentido. ¿Y cómo haces con ese tema, Caro? ¿Cómo haces con ese tema de que él... O sea, tú ya... Tú te casaste por la religión del papá. Sí. Me convertí, estudié dos años religión. ¿Y ahora? Chao, chao, eso se olvidó. No, yo sigo siendo judía. Claro. Ok, ¿tú ya te quedaste en el judaísmo? Sí, me gusta mucho la religión. Me encanta la religión. Me volví súper espiritual cuando descubrí la religión. Ah, ok, ok. Así que sí, yo sigo siendo judía. ¿Y cómo es eso? Porque uno ve en las películas, mil películas que pasa eso y como que es difícil entrar ahí, que son costumbres completamente diferentes en todo el sentido. O sea, ¿cómo es aprender a ser judío? Todo gira alrededor de la familia y yo soy súper familiar. O sea, mis papás, mi hermana y ahora mi hijo. Es mi mundo y mi mundo siempre ha girado alrededor y con ellos, ¿sabes? Tengo familia judía, tengo primos judíos, una tía que se casó hace 50 años en México. Entonces, yo crecí con la religión. Yo conocía la religión. ¿La conocías? Claro, Shabbat, Bar Mitzvah, toda esa vuelta la conocí y me gustaba. Entonces, no fue tan difícil entrar. De pronto entrar a la comunidad sí fue un poco raro. Pero, pues, a ver, mucho gusto, Karel. Y hablando de Matías, inquietudes artísticas en Matías, de pronto. El man es un actorcillo, pero innato. Desde chico me acuerdo que me decía, mami, cómprame un lipstick rojo. Entonces, se caía y se untaba como para que fuera sangre. Pero no, a él le gustan mucho las matemáticas. Menos mal, porque por este lado. Penas, Carolina. Va a tener plata. Siete por ocho. Aquí. Sí, le gustan mucho las matemáticas y le gusta el motocross. Ya está saltando. Ah, bueno, algo de velocidad también que nos comentabas en los inicios. No has pensado en el paracaidismo. No has saltado. Ay, Fernando. Yo he saltado en paracaídas. Salte una vez en paracaídas. Sí, pero en tándem, obvio. Pero no, ya. Fernando es profesional. Fernando se bota y hace vueltas y todo. Yo ya. Es una maravilla. Ya salté una vez y parapente también hice. Pero pues ya. Y sabes, lo hice antes de Matías. Ahora creo que me expongo menos. Antes no me importaba. Claro, porque no tenías hijos. Sí. Porque no tienes hijos. ¿Ves? Eso pasó con Matías. Claro, claro. Pero luego crecen y ya se volvió un paracaídista porque ya crecieron. Ah, sí, ya que. Es que Fernando iba mucho de chiquito al paracaídas. Ah, claro. Entonces le quedó la costumbre. Había un paracaídas. ¿Se acuerda? Ahí afuera. Había un paracaídas. Ah, sí, sí. Ahí al lado quedaba una revista. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Ahí yendo para el aeropuerto. Es el paracaídas, ¿no? Perdón. Eso es para los noventeros. Nosotros no fuimos. Para los noventeros. Claro, bueno. Ya que estamos hablando de paracaídas. Bueno. El amor. ¿Cómo está ahora, Caro? ¿Está enamorada? ¿Anda emparejada? Sí. Tengo un novio adivino, Lucas Jaramillo. No el futbolista. No el futbolista. Hay que aclararlo siempre. Por favor, no el futbolista. ¿El arquitecto? ¿No el arquitecto? Él es diseñador biónico. Ah, diseñador. Ah, biónico. Vea, con el nombre nuclear. Sí, sí. Lo mismo pensé yo cuando lo conocí, diseñador biónico. Y yo, ay. Muéstrame que tiene biónico. Que tiene biónico. Que tiene biónico. Que tiene biónico. Muéstrame. Sí, Lucas es diseñador. Llevamos como, no sé, 11 meses juntos. Y estoy feliz. No, pues la mejor etapa, Caro. Pues hay que aprovecharla. Ojalá que dure mucho. Y las con la sal, ¿no? No, no. No, no es la de la sal. Comentario como con rabia. Hay que sazonar los platos. No, pero ya estás bien, terapia. Agüita. Aquí la que hace preguntas tipo Pulitzer, para premio Pulitzer siempre es de Isa. Y me ha pasado un listado de algunas preguntas. Bueno, aunque yo creo que esta sea la respuesta. ¿Piensas con la cabeza o con el corazón? Ay, Dios mío. Con el corazón, con la cabeza. No, me cuesta un montón. Estoy en el proceso. Estoy en el tratando de hacerlo, pero el corazón me puede. Bueno, segunda pregunta. Algo que aborrezcas hasta el delirio. Algo que aborrezca, con lo que no pueda. Ay, con la deslealtad y las injusticias. No puedo. O sea, no puedo con eso. No, 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 no puedo. ¿El mayor trauma? Las plumas. ¿Sí? Le tengo pánico a los animales con plumas. ¡Ah! Eso es una fobia. Llega una paloma o algo así. Sí, es lo mismo. Pero es una paloma y tremendo. No puedo. Tengo un trauma con... Pero vivos, ¿no? O sea, te puedes comer una gallina sin problema a un pollo. Pero sin plumas, sin plumas. Le tengo miedo. No, no, es que las come con plumas. Pero el trauma que tengo de verdad muy grande fue una vez chiquitica. Me acuerdo perfecto, por eso le tengo miedo a las plumas. Eso es un trauma. Que agarro un pollo y la gallina me saltó y me picó. Eso es un trauma. Claro. ¿No me ves? Estoy trauma un poco traumatizada. ¿El objetivo más anhelado? Ay, ver a mi hijo ser una persona de bien. Ser un hombrecito feliz. Es bonito, buena onda, amoroso, amable. Sí, eso es lo que más quiero en mi vida. ¿Recuerda el mejor consejo que ha recibido? Bueno, hace un momento estaba hablando de un consejo en la actuación de Jorge Alí. Pero el mejor consejo que de pronto ha recibido. Mi papá. Mi papá siempre, siempre, toda la vida me dijo, si usted quiere ser tal cual, un zapatero, hágalo. Pero tiene que estudiar para que sea la mejor. Yo sé la respuesta de esta. ¿Reflexiva o impulsiva? Ja. Ya te dije que tú hiciste la fila para la vaina de la emocionalidad y la cosa. Súper impulsiva, sí. Claro, y volviendo, y otra vez como redondeando, porque bueno, nos quedaríamos todo el día hablando. Ya me voy. Ya se tiene que ir. Pero no, pero no me tengo que ir todavía. Pero me dijo que nada. Lo corré. Ah, lo corré. Obvio, pues si usted cree que va a llegar así como el... Ah, vean. Es un tema aquí que tenemos personal. Ya me vació, ya me vació. Ya lo veo. Yo quiero volver a Masterchef y a preguntarle qué... ¿Qué fan que te hice de Masterchef? Sí, total, porque además estoy cocinando, porque de alguna forma este reality... Sí, pero no los he invitado nunca como nada, ¿no? Bueno, los invitaré. ¿Uno estudia para participar en Masterchef? ¿Usted estudió, digamos que durante el reality? ¿Toman cursos? ¿O buscan asesores? ¿Recetas? Cada uno estudia lo que quiere estudiar. Mi forma de estudiar eran libros y redes sociales. Yo nunca contraté a un chef para... El caso de Peter Albeiro que nos comentaba acá. Sí, Sergio Martín. Que estuvo así, en el hotel donde se quedaba. Sergio Martín, que hoy es su socio. Sergio Martín, que hoy es su socio en la Divina Comedia Miami. Ah, ya. Fue su asesor siempre en todo ese tema. El amigo también de Papuchis. Yo no, yo estudiaba yo solita y hacía experimentos con Lucas. Entonces, mi amor, ¿qué tal si hacemos esto? A ver si sale. Con cúrcuma, con cúrcuma. Hacíamos experimentos en la casa, los dos, hasta que se fue y ya no hice más experimentos porque yo llegaba demasiado cansada como para, ¿no? Estudiaba y si veía una receta interesante, la notaba. A veces salía, a veces no salía, pero yo nunca las hacía en la casa. ¿Y cuál es tu especialidad? El plato que dije de... Este es... O dice Matías, ese es el plato que mi mamá... Este es el plato mío. Matías dice que yo hago muchas cosas ricas, pero su favorito es el beef stroganoff. Ah, qué rico. Ah, qué maravilla. Me queda buenísimo. Y qué bueno que te gusta la carne porque... Me encanta la carne. Me encanta la carne. Ay, qué bueno. Viva la carne. Me encanta. Y ahora, bueno, cuando pase todo esto, ¿qué piensas hacer? Hay muchos que se dedicaron a la cocina a partir de Masterchef. Mira, con Luqui vamos a hacer ahorita... La cocina de Carolina. Puede ser el restaurante que... La cocina con Carolina. ¿Quién pueda? ¿Quiere comer gomelo? Bueno, hay mucho por hacer. Me dicen la gomela. Me dicen la gomela, ¿no? Hay mucho por hacer. Si quiere comer gomelo, vaya. Siga, Ud. No, tenemos un proyecto súper bonito con Lucas. Y es que nos vamos a ir a viajes cocinando. Él con... Desde su... Lo que él sabe, que es su diseño biónico. Entonces, usando cosas de la naturaleza y yo cocinando. Mostrando como las diferentes culturas de los lugares a donde vayas. ¡Qué chévere! ¡Qué maravilla! ¿En redes o van a hacer un programa como tal? Por ahora, el plan es hacerlo chiquito. Cápsulas cortas. Pues, porque igual ahora la gente no se sienta tampoco, pues, a ver novelas. No es... Todo es súper corto. Todo en shorts. Pero vamos a ver. La idea es... Yo siempre pienso en grande. Entonces, pues... Pero arrancamos ahorita y eso está muy chévere. ¡Ay, qué chévere! Es algo así como La Bella y la Bestia. ¿Y la actuación? No. ¿Qué? Y la actuación... Pues, mira. Te voy a ser súper sincera. Ahorita... Ahora me llamaron para hacer teatro. Les dije que no quiero. Bueno, después de Masterchef salí muy cansada. Dije, este año me lo voy a tomar para mí. Para hacer mis proyectos. Para hacer mis cosas. No quiero ser empleada por este año. Pilas por este año, ¿no? Que no se lo tomen en serio. Ah, como no quería. Pero ya no quiero hacer más novelas. Yo quiero hacer personajes que me llenen y me hagan mejor actriz. Entonces, no sé, de series o cosas. Hay un proyecto chévere para el próximo año. Súper bonito. Pero vamos a ver. Todavía no es un hecho. Por ahora me voy a concentrar. No hay nada más rico. Y el placer más grande para mí que es viajar. Y ahora, pues, imagínate viajando con Lucas. Y cocinando y explorando el mundo. ¡Qué delicia! Así que ese creo que ha sido mi trabajo soñado. ¿Llegaste a la final? Eso se puede preguntar. No puedo decir. No es que no. No puedo decir nada. No puede decir que sí. Que no. No puede decir. No puedo decir nada. Y la amistad con Barragán sigue. Barragán, amo a ese hombre profundamente. Es puro flow. Es puro amor. No entiendo por qué los haters lo odiaron tanto. Porque a él también le dan durísimo. Es un hombre maravilloso. Un lección de vida completa. Sí. Mira. Para que veas. Lo amo. Y sigo hablando con él. Es más, hablo con él todo el tiempo. Ah, mire. En música. ¿Qué escucha? ¿Qué mueve la vida musical de Carolina? Me gusta el jazz. Me gusta la salsa. Me gusta el blues. El rock. Un artista. No me gusta el reggaetón. Uy, qué maravilla. No, tengo problemas con el reggaetón. Y lo peor es que mi hijo me... Me seca. Me seca. A veces vamos en el carro a que monte moto y ya la tercera canción moto le digo, te voy a bajar. Si no lo quitas, te voy a bajar. Ahí me saca la locura que hay. Sí, me cuesta un montón. Me cuesta mucho. Más que los que le gusta el reggaetón quieran oír. No, 200 reggaetones. Claro. Un artista infantil. Una banda. The Cure. The Cure. Me encanta. Viene, ¿no? No sabías. Yo sé. Ay, qué maravilla. Pero también me gusta Luis Miguel, por ejemplo. Que viene también. Que también viene. Yo sé. Ya compró la boleta. Entonces, sí, soy eso. Como esa mezcla de todo eso, menos mi amigo el reggaetón, que no me gusta. Que no, para nada. Claro. ¿Eres feliz? La pregunta del Pulitzer. Esa es la pregunta. Sí, soy feliz. Sí se nota, ¿no? Tienen la sonrisa. Ah, que también me dicen getona, ¿no? Yo, marica, nunca más. Que respeten, hola. Es para sonreírte mejor. Sí, sí, soy feliz. Soy feliz. Disfruto lo que tengo, el momento en el que estoy siempre. Y, pues, tampoco que uno desayune cupcakes todos los días, se levante cara de ponqué. Porque no pasa, eso no es. Pero sí soy una persona feliz. Pero habitualmente uno la ve sonriendo. Siempre estoy pelando, mostrando la chapa. La chapa hace parte de mí. Si no puedo, no, no. Y, aun cuando estoy triste, también la muestro. Qué bien. Es una cosa de, sí, sí, sabes que sí. Y eso es lo que yo quiero de Matías. Yo quiero que sea un niño feliz, que sea una persona feliz. Es feliz, se le nota la felicidad. El man es feliz. Sí, a veces se pega sus amargadas, pero sí es feliz como todos. De verdad, sí. Obvio. Qué bien. Pues esta entrevista realmente nos ha dejado felices. Sí, sí. No hay ninguna duda. Qué buena energía. Ella siempre ha tenido una... Desde que la emisora como tal existía. Es que fue con nosotros a San Andrés. Un viaje que coincidimos, no sé por qué. Pasamos más bueno. ¿Se acuerda, Fernando? Porque yo he presentado un programa. Ah, usted se presentaba un programa. Que se llamaba Quiz. Y él. Ah. Claro, por eso fue. El de Pacho. El de Pacho Villalob. Pacho Villalob. Yo presentaba ese programa que eran colegios de... Sí, colegios. Era con Mauricio Casallas, que se murió en el COVID. Risas. O sea, nada. Entonces, desde esa época, ella siempre muy pendiente de la emisora. Gran cariño. Dejamos a Cartagena con un reinado también. No, era otra. Quiz. No, cuando estuvo... Esa era... ¿Quién, Julián? Julián. Julián Agaiz. No, además fuimos con tu hermana, que es adorada a tu hermanita. Claro, éramos unos mariachis. Adorada a tu hermanita. ¿Éramos unos mariachis? Eh, sí. Luis. Sí que gracias por venir y por... Qué pena por la demora, pero bueno. No, te perdono. Yo sé. Estoy esperando, me regaló una chica. No, ya, pero ya dijiste varias cosas que te podíamos regalar, así que no haces. No, mentiras. Es molesto. No, en serio. Carolina, estamos haciendo de verdad fuerza en Masterchef. Gracias. Ya veremos. ¿Qué gana? ¿Qué pasa? Ya veremos. Si no gana, no vuelvo a ver eso. No, esa vaina es dura, 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 dura. ¿Qué nivel de estrés? ¿Qué nivel de estrés tan fuerte? Yo nunca había sentido ese nivel de estrés. Ahí me di cuenta que soy súper competitiva, súper competitiva, apasionada y no soy tan relajada. O sea, el zen creo que no. Va a tocar meditar un poco más. Qué bueno. Carolina, se vea la calzológica podcast. Muy gracias. Carolina, qué bien. El zoológico de la mañana lo vas a disfrutar, lo vas a disfrutar. El zoológico de la mañana sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también. En el zoológico estamos. Nosotros también, también. Zoológico. 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 Gracias por ver el video